Algunos hablan ya con Sorna de los 11 minutos de paz. 11 minutos en los que la cuenta oficial de Donald Trump en Twitter desapareció sin dejar rastro. Lo sentimos, esta página no existe, rezaba un lacónico mensaje. Seguido poco después de otro en el que la red social achacaba lo ocurrido a un error humano. Pero no, no fue sin querer. Como Twitter acabó por descubrir, el responsable del apagón presidencial fue un empleado del servicio de atención al cliente en su último día de trabajo. Héroe para unos, villano para otros, en cualquier caso el trabajador vengativo pasará a la historia por haber logrado lo que parecía imposible, expulsar a Trump de su terreno de juego favorito.